César, ¿qué tal? César, ¿qué tal? Hola, Elías, mucho gusto Ya lo iba a marcar No, justo lo escribí por eso, porque no sabía si era usted o quebra Pero, ¿sabe? Tengo que decirle algo de esta guitarra a usted, boludo ¿Manda? Tengo que decirle algo de esta guitarra Esta guitarra está quebrada en la partecita de arriba Tiene una bollebora en el cuerno y la marca en la Correa Santitodo ¿Por qué es eso? Porque esta guitarra es robada ¿Esta quebrada? Sí, y esta guitarra es robada Nosotros tenemos un bazar, mira No te miento, mira Nosotros tenemos un bazar Ellos sacan todo de los montes de piedad, los objetivos y eso Usted se ve una foto de esta funda La que subió usted en su publicación tiene esta funda rota, que es la mía y ese número de serie que es con el que se ha hecho la denuncia de este roba y esta foto no es la de usted esta foto es mía donde está el mismo número de serie que usted subió A ver, vamos a ver Sí, tiene que ver Nosotros no compramos, mira Aquí ya lo sacamos todo Ahora ahí es café, esta es negra No, es la luz Es la luz Ahí está la quebradita de ahí La correa era anti todo No sé si todavía la tiene No, la correa se la cambiaron, se la quitaron No, es que la agarramos nosotros Y la agarramos Y la agarramos que tiene ahí ¿Esto es lo que le dije? La correa de hecho está en la foto que usted subió Ok, vea Estas son las fotos que tiene usted Estas son mías La misma guitarra Estas son las fotos que usted subió Esa correa Es una correa Es marca anti todo Y esta es la forma que yo le metí Y además la correa no la venden en México Y la correa esa es una marca anti todo que no está en México Es de Argentina donde se trajo esta guitarra Marca, marcarla Mi hermano la barca me dice, ¿no? Ok ¿No? Sí, no, no No, sí, no, no No, no, no No, no, no No, no Y si quieres ir aquí Ahí está la dirección Ahí está todo Para que vean que tenemos un lugar Pero igual es robada La robeta igual Ahí no se echa con esta guitarra Y otras cosas más que también roban Si es verdad Sí, 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 sí De hecho este micrófono está más bajo y trozo porque se le cambió el circuito Se le puso una especial Y la correa que yo digo figura en su foto ¿Qué es eso? Junto con la funda rota que yo le busco aquí Oye güey Estoy aquí con el muchacho Y me dice que esta guitarra es robada Y me dice que esta guitarra es robada Ya hay la denuncia con esta guitarra ¿Qué esta guitarra es robada? ¿Qué esta guitarra es robada? No, güey, no Y no des chance de nada Vámonos ya Ya vámonos Bueno ¿Qué esta guitarra es robada? Dice mi caso ¿Ya tienes la tarjeta? ¿Ya tienes la tarjeta? Que si tienes su factura Factura no porque la trata de Argentina Tiene varios años Y hay una denuncia con este número de serie y la guitarra No, no, no Es que... ¿Hola? ¿Cómo la tenemos? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? No, que esta guitarra es robada Es mía A lo mejor se la robaron No, la factura no Pero tengo una denuncia con fotos y el número de serie Porque esta guitarra robaron junto con la guitarra No tenemos papeles Si tenemos papeles de nosotros También tiene una... Una, este... Una denuncia de esta... Esta propiedad Que lástima Que lástima Que se la robaron y tengo la denuncia Sin pedir que a lo mejor Si se la robaron Nosotros sacamos de los montes de tierra Sí, por eso Pero... Ah, ok, no hay droga entonces No hay droga No hay droga No hay droga No hay droga Y si nosotros tenemos papeles No la tendremos Son ciertas manos ¿Sí? 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 Pues yo estoy grabando todo Cualquier cosa ¿Tengo? ¿Estamos diciendo que yo soy un lugar establecido? No, aquí no la tengo Pero pues... Se la puedo tomar en otro día O sea, eso lo regalamos otro día si quieres Pero sí tengo la denuncia con el número de serie Y la acabo de borrar ¿Hermano? ¿Para ti? No, está tranquila ¿El local? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Eso es el pleno Ya tiene el pleno Ok Ya está, vamos Me diga mi hermano Ah, sí, sí, me la voy a pedir Sí Lo siento ¿Está listo? ¿Qué es el pleno? Listo, dale, muchísimas gracias Dale, bye ¿Ustedes tienen la plena? ¿Sí lo hacen? ¿Sí lo hacen? Dale, dígote hermano que la guitarra se queda ahí ¿Qué pasó?